Muchísimas gracias, el saludo cordial a toda la amable audiencia de TV Sur Costa Rica. Nos encontramos en este preciso instante en las instalaciones del Federal Mall en David, escenario de esta onceava versión de la Rueda Internacional de Negocios que se desarrolla con éxito por segundo día consecutivo. Pero en este momento vamos a conversar con el licenciado Jorge Tobar, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias, Agricultura y Turismo de Chiriquí, para que nos brinde mayores detalles sobre esta importante plataforma, licenciado Tobar, que ha superado las expectativas. Así es, Roxana, buenas tardes, muchas gracias. Hemos definitivamente tenido una jornada en este segundo día superando todas las expectativas que teníamos. Hemos hablado de que en esta jornada de 16 horas, de dos días, de negociaciones, de intercambio, de contactos, pensamos en que íbamos a tener un impacto en materia económica de alrededor de 25 millones de dólares y creo que fuimos conservadores. Creo que esa barrera que habíamos puesto se va a superar, ya está superada. Tomando en cuenta lo que hemos vivido el día de hoy, el ambiente que hay de negociaciones, la energía que se puede percibir, es importante que, primero, lo celebremos y, segundo, seamos conscientes de la responsabilidad que esto implica para nosotros como organización en función de cada año superar esas expectativas, que es lo que este año estamos logrando. Vamos a escuchar en este preciso instante también declaraciones por parte del director de la Rueda de Negocios 2023, el licenciado Francisco Serracín. El hecho de tener, por ejemplo, más de 300 empresarios, 5.000 citas ya concertadas, tener un área de bazar con pequeños emprendedores, dar esa oportunidad al sector turístico a través de una área de exhibiciones de turismo verde. Pero lo más importante, nosotros no podemos dejar la academia de lado y, por primera ocasión, hemos traído el encuentro literario que ha dado pie a que importantes figuras de renombre nacional e internacional se den cita con nosotros y sean partícipes también de este gran evento que le da la oportunidad, no solo al pueblo chiricano, sino a quienes nos acompañan de la zona sur de Costa Rica, a que tengan la oportunidad de compartir, de aprender y de hacer negocios. Y como ya escuchamos, diversos empresarios se han dado cita aquí, entre ellos, por supuesto, del vecino país de Costa Rica. Escuchemos parte de sus impresiones. Bueno, la experiencia ha sido gratificante. Este es el segundo año que hemos visitado la Rueda de Negocios acá en David Chiriquí y hemos logrado obtener excelentes resultados. Desde el año anterior que vinimos, empezamos a trabajar de manera fuerte y, bueno, totalmente preparados el día de hoy para poder aportar a la Rueda, aportar a la Cámara de Negocios. Y, bueno, pues ya hemos también cerrado algunos negocios entre ayer y hoy acá en la Rueda de Negocios. La información en primicia que conocen ustedes de primera mano aquí, directamente desde la Sala de Negociaciones de la Rueda Internacional de Negocios Chiriquí 2023. Rosana Saldaña, reporte para ustedes. Que tengan todos una excelente tarde.